hola muy buenas hoy vamos a enseñar a cómo diferenciar en las tortugas de orejas amarillas y de orejas rojas como esta de aquí que se van con la diferencia de orejas rojas bueno vamos a enseñar la diferencia entre un macho y una hembra de estas especies de orejas rojas y orejas amarillas es lo mismo y las diferencias son muy básicas como veis el tamaño de la hembra es mucho mayor que el del macho la hembra siempre son más grandes que los machos luego otro factor importante es abajo en el plastón la parte de abajo del caparazón el macho suele tener esto hundido para cuando copule con la hembra puedan coger bien la posición al tener esto hundido cogen la forma del caparazón pero no mucho más macho se les marca mucho así que hay otra forma más evidente de saber si son macho o hembra la forma más segura en la uña como veis el macho tiene una mala leche el macho es más agresivo que la hembra el macho tiene una uña muy larga es curioso pero queremos de la cámara es curioso en los machos de las tortugas normalmente en el reino animal la hembra es más agresiva que el macho en las tortugas no las tortugas el macho es más agresivo bueno como veis la uña del macho que quiere morder son grandes y de las patas delanteras y la uña de la hembra como veis aquí son mucho más cortas también el otro punto importante es la cola la cola del macho la medida dentro pero es mucha más larga que la cola de la hembra la hembra tiene una cola corta y el macho una cola mucho más larga pero ya os digo la forma más sencilla y más rápida es la uña de las patas de delante bueno esto es todo esto es una manera fácil de saber si son mucho hembra vale con varias especies de tortugas como he comentado antes aquí tenemos una hembra de oreja roja como veis y mirar la uña de las patas que son cortas así que esto es una hembra se metió un tamaño bastante aceptable aún tiene que crecer más y he tenido tortugas de esta especie bastante más un palmo más grande esta tiene unos nueve años y tiene todavía que crecer mucho más bueno pues eso es todo hasta la próxima